El matrimonio del actor de la serie Hospital General llegó a su fin luego de 22 años. El actor Steve Burton, quien recientemente fue despedido de Hospital General luego de 30 años en el proyecto, debido a su posición antivacunas y su negativa a cumplir los protocolos por COVID-19 en el set, está en el ojo del huracán. La razón es que el actor anunció el fin de su matrimonio con Sheer Gustin luego de casi 23 años de estar casados, debido a que ella está embarazada pero el bebé no es de él. Así lo explicó en un comunicado en sus redes sociales. Me gustaría aclarar algo. Sheer y yo estamos separados. Ella recientemente anunció que está esperando su cuarto hijo. El hijo no es mío. El actor añadió que aún crían a los otros tres hijos que tienen en común. Aún vamos a criar conjuntamente a nuestros tres hermosos hijos. Les agradeceríamos privacidad en este momento. Mucho amor, Steve. Sheer anunció en sus redes sociales que estaba embarazada diciendo La vida sí que está llena de sorpresas.